Y mientras esta situación conmueve en Florencio Varela, hubo otro caso tremendo en Moreno. Esta mañana se confirmó que un hombre de 44 años mató a su mujer de 42, un albañil, que se escapó con la bebita de 3 años de los dos, aunque esta tarde fueron encontrados en Villa Elisa, partido de La Plata, donde rescataron a la nenita y el hombre quedó detenido. La cantidad de femicidios en la Argentina se mantiene o aún aumenta, pese a la cantidad de campañas de difusión que tienen los casos que se vienen produciendo. Según las cifras de la Corte Suprema, hay un femicidio cada 30 horas. Una cifra que alarma, pero no solo por la cantidad, sino por la modalidad, por el nivel de violencia y también porque también se extiende al asesinato de personas vinculadas a la víctima, ya sean familiares o allegados. Se llaman femicidios vinculados. Las masacres de Urlingan y Florencio Varela tienen un denominador común. Los femicidas atacan cuando la mujer está acompañada. En el caso de Florencio Varela, además, se conjuga otro elemento que no se puede soslayar, que es la diferencia de edad del agresor con la víctima. Advertir a las mujeres, a las chicas, sobre todo a las jovencitas, y más cuando estamos hablando de estas relaciones con una diferencia de edad importante, como había aquí, en el cual él lleva todas las de ganar, porque tiene la experiencia, el conocimiento, además, que la chica no tiene, y que para la chica le puede parecer maravilloso tener un novio de 35 años, pero pasan estas cosas. La Casa del Encuentro aportó una preocupación sobre los femicidios, al afirmar que la estadística de estos delitos se mantiene. Desde el año 2008, que comenzamos a llevar las estadísticas desde la Casa del Encuentro, al año 2015, de acuerdo a lo que publican los medios de comunicación, hay 2.094 mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país. Esto representa una mujer cada 30 horas en promedio. Lamentablemente, esta cifra no desciende, lamentablemente sigue en el mismo rango, una mujer cada 30 horas. Un elemento común en la motivación asesina de un femicida es la no tolerancia a que su pareja pueda recomponer su vida sin él. Son personalidades que no toleran, no toleran, ya no es amor esto, no toleran que esa persona con la cual pudieron tener relaciones y fue suya, en alguna medida, pueda reanudar una nueva relación. Eso es lo terrible. Desde la Casa del Encuentro profundizan en la investigación de femicidios vinculados. Para que se entienda, el femicidio vinculado es quien es asesinado por el agresor, para causarle dolor a la mujer o para demostrar el poder, o quien queda en la línea de fuego por intentar defender a esa mujer de la agresión. Eso es un femicidio vinculado. En este femicidio vinculado puede haber un hombre, o puede haber una mujer, puede haber un niño, o puede haber una niña. El femicidio vinculado enciende una señal de alarma a la justicia y los organismos estatales de protección a las víctimas. Cuando se recibe una denuncia, hay que contemplar también el cuidado de sus hijos, familiares y círculo cercano a la mujer.